Aquí en Rogales, en las instalaciones del desarrollo integral de la familia, se realizó la entrega de becas en efectivo a personas con discapacidad y previamente se depositó en manos de la presidenta del DIF, Consuelo Delgado, un cheque por más de 20 mil pesos en productos de utilidades obtenidas en la verbena del 133 aniversario de esta ciudad. A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se entregan incentivos económicos a personas con discapacidad. En una ceremonia especial encabezada por el presidente municipal, se hicieron entrega de los apoyos por concepto de junio y julio. Nuevas personas que se vienen a sumar, teníamos como más de dos años sin nuevas personas. Esta mañana con mucho esfuerzo les podemos compartir esa noticia. Es un compromiso que no solamente se sigue cumpliendo, sino que va en aumento. No solamente estamos hablando de becas, mes con mes les damos noticias de los avances que tenemos en el tema de personas con alguna discapacidad, estamos hablando de inclusión laboral. En esta ocasión se anunció un incremento a 30 becarios, entregando el recurso en efectivo, sumando un total de 22 mil pesos. Recurso que se espera continuar ampliándose para que más personas tengan este apoyo económico. Según el compromiso hecho por el alcalde, quien en esta ceremonia estuvo acompañado de la presidenta de DIF, Consuelo Delgado Olmos, y la diputada federal, Leticia Amparano. Quiero compartirles que hace unos días y aquí se encuentra conmigo una de sus compañeras que se acercaba, un poco afligida por el tema de los apoyos en un miércoles ciudadano. Y en ese momento me daba mucho gusto compartirles de que no solo era una falsedad de que se estaban eliminando las becas a quienes hubieran muy discapaciencia, aunque había buenas noticias que habíamos hecho un pequeño incremento en el monto que se recibe, y segundo, que también habíamos hecho un incremento en los beneficiarios, cinco personas más. Y así como en cada proyecto, en cada programa que traemos entre la mujer, que estamos esperando poder llevar este servicio a mil mujeres más, como en las becas del gobierno de la ciudad, que nuestra meta de ahorita, que son mil 750 beneficiados, es llegar a tres mil. Con ustedes también tenemos la meta de ir incrementando el número de beneficiadas y beneficiados, porque sabemos que Nogales lo requiere. Pues el día de hoy, como lo dijo Anita, estamos haciendo esta entrega para todos los beneficiarios, que equivale a 22 mil pesos, que se beneficia a 30 personas. Y no solo eso, también como lo dijo nuestra directora, seguimos haciendo esfuerzos importantes, porque se les pueda recibir a quienes tienen alguna discapacidad, pero todo el ánimo de trabajar y realizar el esfuerzo para salir adelante, que sigan encontrando oportunidades. Informó Claudia Gómez.